adelante bien, muy buenas noches con todos nuevamente dar las gracias a CFOCA por la por el apoyo brindado, en esta ocasión voy a pasar a compartir la diapositiva del día de hoy a ver por favor me confirma listo doctor, se aprecian correctamente bien sobre los temas a tratar el día de hoy son estos realmente en el tema del contrato y su perfeccionamiento, luego vamos a pasar a ver un tema de ampliaciones de plazo, en realidad la continuación de lo que vimos la clase pasada en cuestión a las fases de las contrataciones con el Estado, señalamos que habían tres fases principales la primera fase es el tema de netamente de la entidad el preámbulo que hace toda la entidad la segunda fase es cuando ya la entidad sale al mercado por así decirlo que netamente es el registro del procedimiento de selección en el CEASE en el sistema electrónico de contratación del Estado para ver qué empresas van a postular a este a esta licitación si David levantaste la mano tenerse alguna consulta bien cualquier cosa también por favor escriban al chat o levanten la mano frente a cualquier consulta vimos finalmente esta segunda fase de las publicaciones de las contrataciones del Estado y luego la tercera fase netamente es cuando ya hay un ganador de este procedimiento de selección y va a pasar al tema de la suscripción del contrato eso vamos a ver el día de hoy que la suscripción del contrato y la ejecución de este qué es lo que se deviene en todo este tema del perfeccionamiento del contrato podrían haber ampliaciones de plazo pueden existir adicionales las garantías que se presentan en estas en estos contratos no finalmente también pueden haber este tema de la resolución del contrato no y finalmente no estaba en el no estaba dentro del tema pero hace un par de semanas salió el tema un decreto supremo modificando la el reglamento algunos artículos del reglamento de la ley de contrataciones de estado entonces y añadido como un plus a esta última clase y brindarles como regalo digamos este las principales modificaciones al reglamento de la de la ley que se han dado no entonces comenzamos con el tema de la obligación de contratar una vez que yo obtengo como empresa digamos se obtiene la buena prop acá vamos a fijar que ha quedado uno es en dos casos acá cuando en el se hace se publica el ganador de la buena pro es decir el un día X sale la buena pro y queda como ganador la empresa A entonces las demás empresas o los demás postores tienen opción a revisar la oferta de este ganador a ver si cumplía realmente con las especificaciones técnicas de las bases y finalmente si realmente es este hay alguna observación frente a estas ofertas y de ser el caso pueden apelar no si pasado este tiempo este plazo en caso de licitaciones públicas y concurso es de ocho días hábiles siguientes a la notificación de la buena pro dentro de esos ocho días hábiles las otras empresas que quedaron segundo tercero cuarto lugar etcétera pueden apelar pasado estos ocho días hábiles en caso de licitaciones estoy hablando y concursos públicos porque para adjudicaciones y subastas inversas es de cinco días correcto en subastas inversas salvo que la cuantía sea de una licitación pública o un concurso público si aplicamos el plazo de ocho días de lo contrario es cinco días hábiles dependiendo también como le mencioné el tipo de procedimiento de selección entonces dentro de este plazo si no hubiera ninguna apelación de las demás empresas de los demás competidores pasamos a la siguiente etapa de adjudicado es la primera etapa y pasamos a la siguiente etapa de que la buena pro ha quedado se señala que ha quedado consentida así se denomina esta esta última etapa correcto quiere decir que se consentió la buena pro no hay ninguna apelación de algún competidor entonces ahí queda o administrativamente firme quiere decir que se ha apelado y finalmente sale la resolución final una apelación y la resolución final confirma esta buena pro o quizás da una buena pro a otra empresa entonces cuando esa resolución haya quedado emitida notificada y firme se entiende que pasamos ya a la última etapa en la cual es que la entidad como los postores ganadores están obligados a contratar correcto entonces si existe un artículo en el reglamento en el cual te señala ello una vez consentida la buena pro tanto la entidad como el postor ganador está obligado a contratar salvo que en este caso le da algunas excepciones a la entidad la entidad no puede negarse a contratar y nos menciona la normativa salvo por razones de recorte presupuestal correspondiente al objeto materia del procedimiento de selección dos por norma expresa y tres por desaparición de la necesidad debidamente acreditada correcto y acá les voy a compartir un ejemplo de lo hace unos bastantes años atrás me pasó en el cual existían los tipos de procedimientos de selección que los denominaban adjudicaciones de menores cuantías correcto hace unos ocho años atrás aproximadamente siete años la empresa en la cual yo laboraba ganó la buena pro esta buena pro quedó consentida es decir la última etapa nosotros preparamos los documentos para la suscripción del contrato presentamos a la entidad la suscripción de los documentos y la entidad al día siguiente nos emite nos notifica la orden de compra en este caso correcto nos notificó la orden de compra perdón no nos notificó la orden de compra sino nos mandó un correo señalando de que de acuerdo a la carta presentada por la empresa por nuestra empresa con los documentos y todo se ha visto en la necesidad de ya no emitir la buena la orden de compra debido a que y mencionaron esta última excepción por norma por desaparición de la necesidad que sucedió que esta adjudicación de menor cuantía que convocó la entidad era por un medicamento no y este medicamento era para suministrar a un tipo de cáncer no entonces sucede de que este medicamento en salud salía con dirigido ya a una a un paciente no entonces en la en la ejecución o en la en las mismas bases inclusive no en el estudio de mercado y todo ello en la necesidad y de parte del usuario el informe ponen el nombre del paciente no entonces ya se sabe que estas bases o este medicamento tenía el este iba a ser utilizado por la necesidad de este paciente no suministrado para este paciente y que sucede que en el interín de la convocatoria del procedimiento de selección en el interín de la presentación de la oferta o la evaluación de esta y la presentación de los documentos que no era mucho tiempo pero en este interín demoraron algunos días y este paciente lamentablemente falleció no entonces si estas bases de principio de principio tenían dirigidas ya a un paciente entonces si cabría este tema de esta excepción no si cabe totalmente acá la excepción porque la necesidad ha desaparecido la necesidad doctor pero lo puede utilizar este medicamento para para otro paciente sí pero necesitaba tener otro tipo de resumen ejecutivo el resumen ejecutivo va junto a las bases del procedimiento de selección en el cual tenía que indicar en especiales que ese medicamento iba a ser suministrado para otro paciente entonces es otro procedimiento de selección u otras bases por así decirlo entonces pasamos ahora al tema del contrato el contrato como menciono debe ser celebrado por escrito y se ajusta la proforma incluida en los documentos de procedimiento de selección con las modificaciones aprobadas por la entidad durante el mismo si verificamos una unas bases de procedimiento de selección que hemos revisado la clase pasada nos damos cuenta que en la parte final siempre ponen un modelo de contrato ¿no? este contrato ya está predefinido en las en las bases estandarizadas publicadas por el OCE el OCE mediante una una directiva aprueba unas bases estandarizadas ya sean para licitaciones concursos adjudicaciones simplificadas consultoría u obras publica previamente estas bases estandarizadas que es lo que le parte de la entidad la obligación de descargar estas bases estandarizadas y sobre ellas trabajar sus bases que van a ser publicadas en el CEAS simplemente van a añadir el tema de el cambio del bien que sean contratar quizás el plazo de entrega los documentos que van a requerir porque en bienes requieren distintos documentos el los la metodología de evaluación los puntajes de evaluación ¿no? esos puntos solamente son van a ser modificados por parte de la entidad pero en sí la primera parte el primer capítulo de la normativa o quizás la proforma del contrato y todo ello lo dejan tal cual deberían de dejarlo tal cual si no si estarían incurriendo en un tema de sería un objeto de observación a las bases porque están distintas es lo primero que se debería de revisar en una en una oferta quizás de un competidor o de o de quizás que me quiera por así decirlo bajar este procedimiento de selección es decir objetar las bases del proceso es lo primero que yo voy a ver descarro las bases estandarizadas y comparo con las bases que ha publicado la entidad y al darme cuenta que son distintas a las aprobadas a las bases estandarizadas aprobadas podría yo observar esto ante cualquier apelación es totalmente observable ya sea ante la entidad o ante el OCE dependiendo este como les expliqué el tema de la de la apelación si es más de cincuenta UITs voy a apelar ante el tribunal de los si es menor a cincuenta UITs es ante el titular de la entidad entonces estas bases estas bases como les digo ya viene con una forma de contrato que es lo que se va a cambiar el tema del ganador de la buena pro el precio el bien quizás hay que juntar también el tema del cronograma de entregas el plazo de entrega temas específicos los contratos regulados por la presente norma incluyen necesariamente y esto ya viene en la como les mencioné en las bases estandarizadas primero la refería a las garantías de todas maneras deberían tener garantías salvo algunas excepciones que los vamos a ver más adelante los temas de anticorrupción que si hace un par de años ha sido incluida esta cláusula el tema de solución de controversias que siempre debería de ir este tema de esta cláusula en el tema de ya sea conciliación o arbitraje y por último el tema de resolución del contrato por incumplimiento conforme a lo previsto en el reglamento cláusulas principales que deberían ir en todo contrato respecto al perfeccionamiento del contrato se perfecciona este con la suscripción del documento salvo en los contratos derivados de procedimiento de subasta inversa y adjudicación simplificada para bienes y servicios en general en los que el contrato se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra o de servicio ojo acá que antes era el tema de yo podría firmar es decir a la entidad se le tiene opcionalmente si es que el valor ganado por el postor es menos de cien mil antes era cien mil soles ahora es doscientos mil si es menos de doscientos mil soles la entidad puede correcto vamos acá a la aclaración de la de la palabra puede puede emitir una orden de compra o una orden de servicio o firmar un contrato o los dos no en algunos casos firman la orden de de compra firman perdón el uno de los dos pero si sobrepasa los doscientos mil soles la entidad debe correcto acá es una obligación que se le da a la entidad si pasa los doscientos mil soles la entidad debe de firmar suscribir un contrato necesariamente correcto y ya sea dependiendo de las bases del procedimiento si solamente va a suscribir el contrato y en base a ese contrato se van a regir la ejecución de los bienes o puede suscribir un contrato y después dependiendo de lo que digan las bases girar órdenes de compra notificar órdenes de compra esto sucede en los procesos en los procedimientos que son convocados quizás a entregas sucesivas a doce entregas quizás entonces se firma un contrato por el total se pone ahí si el cronograma de entregas en un anexo pero mensualmente se va girando órdenes de compra por cada entrega del mes que corresponde entonces acá es la gran diferencia y quiero que lo tengan muy en claro la diferencia del monto y cuando la entidad está obligada a suscribir un contrato y cuando no ¿correcto? Requisitos para el perfeccionamiento del contrato vemos acá las garantías salvo casos de excepción lo voy a explicar más adelante el contrato de consorcio de ser el caso cuando se firma un contrato de consorcio cuando se participa inicialmente la oferta está suscrita por un consorcio de lo contrario esto no es necesario el código de cuenta interbancaria de la empresa donde le van a finalmente abonar el el pago documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato esto es la vigencia de poder del representante legal y los documentos que acrediten el requisito de calificación referidos a la capacidad técnica y profesional en el caso de obras y consultoría de obras vamos a ver acá el tema de las garantías deben otorgar a los postores adjudicados y contratistas según corresponda son las de fiel cumplimiento del contrato o por los adelantos sus modalidades montos condiciones y excepciones son regulados en el reglamento las garantías que acepten las entidades deben ser incondicionales solidarias irrevocables y de realización automática en el país al solo requerimiento de la respectiva entidad bajo responsabilidad de las empresas que las emite garantía de fiel cumplimiento esta si es indispensable para perfeccionar el contrato el postor ganador entrega a la entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por la suma equivalente a un 10% del monto de lo que he ganado del contrato original no confundir acá con el tema del valor referencial correcto una cosa es el valor referencial que es algo interno de parte de la entidad con lo que van a salir al mercado quizás es en base al estudio de mercado que ha realizado que siempre las empresas cotizan pero un valor referencial es decir a un 10% por encima de lo que van a postular 10-20% dependiendo de cada empresa y al final puede estar el valor referencial en 120 soles quizás 120 mil o 500 mil soles correcto es el valor referencial que tienen las bases y lo que sale en el SEAS en la parte de arriba pero yo finalmente yo postulo y gano con 480 mil soles entonces mi carta fianza va a ser en base al 10% de 480 mil soles en base a lo que yo he ganado en lo que se va a firmar el contrato excepciones no se otorga garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones excesores en los siguientes casos en los contratos de bienes y servicios distintos a la consultoría de obras cuyos montos sean iguales o menores a 200 mil soles esto igual se ha modificado también hace un tiempo antes era 100 mil soles ahora es permitido a los postores que han sido ganadores de la buena pro fijarse primero si el contrato original que van a suscribir es menor o mayor a 200 mil soles si es mayor entonces ya tengo que sacar el 10% de ese monto que me ha adjudicado desde 201 mil soles quizás ya sacarle el 10% y presentar una carta fianza obligadamente si es menor entonces estoy no 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 puedo no estoy obligado a presentar esta carta a fianza entonces dice dicha excepción también aplica a los contratos hirvados de procedimiento de selección por relación de ítems cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado y a los contratos hirvados de procedimiento de selección realizados para compras corporativas cuando el monto del contrato suscribir por la entidad para simpatia no supere el monto indicado correcto así gane solamente un ítem y de igual manera voy a aplicar ese tema de los 200.000 soles es por relación de ítems adquisición de bienes inmuebles en los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles inmuebles y las contrataciones complementarias celebradas bajo el alcance del artículo 174 cuyos montos se encuentran dentro del supuesto contemplado en el literal a nos vamos al mismo al mismo supuesto ¿no? les hablé la clase pasada respecto a una a un recurso de apelación ¿qué recurso de apelación? si es el valor referencial aquí si voy a tomar en cuenta el valor referencial que sale en el se hace si supera los 50 las 50 este recurso de apelación va a ser interpuesto ante el tribunal de los de lo contrario va a ser interpuesto ante el titular de la entidad ¿correcto? la garantía por el recurso de apelación ¿no? la garantía que respalda la interposición del recurso de apelación se da por un tema del 3% del valor estimado o valor referencial del procedimiento de selección impugnada ¿correcto? en los procedimientos de selección según la relación de ítems el monto de la garantía es equivalente al 3% del valor estimado o referencial respecto a ese ítem al ítem solamente que voy a apelar ¿correcto? en ningún caso la garantía es mayor a 300 UIT en caso esto mayormente se da en caso de los concursos públicos ¿no? este que son pues cuantías o valores referenciales son convocados por millones y millones ¿no? en caso de transporte o este carreteras ¿no? esos 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 procedimientos de selección son pues por millones y millones entonces ahí a la ley la normativa ha puesto un tope de garantía ¿no? de 300 UIT máximo puedo presentar esa garantía si supera yo tengo que presentar mi garantía por 300 UIT nada más este este tope de monto ha llegado la normativa la garantía cumple los requisitos previstos en el artículo 33 de la ley asimismo la garantía puede consistir en un depósito a la cuenta bancaria de la entidad o de loces según corresponde ¿correcto? al momento de la interposición del recurso de apelación me ha sucedido hace hace poco igual se los comparto presenté mi recurso de apelación al al quinto día porque se trataba de una adjudicación simplificada la presenté ante un ante el titular de la entidad ¿no? por meses de partes y en la normativa de la de la ley de contrataciones me permite a mí subsanar la garantía es decir presentar mi recurso de apelación y luego tengo dos días hábiles siguientes para presentar mi garantía ¿no? ellos normalmente lo hacen cuando van a fijar bien el tema los los argumentos otro tema podría ser que yo no presente la garantía porque por la demora quizás en el banco pero si ya cumplo con presentar el recurso de apelación y a los dos días presento mi mi carta fianza ¿no? la carta fianza por el 3% del valor referencial la presenté recurso de apelación a los dos días presenté mi carta fianza sin embargo al día siguiente me llegó una notificación observando esta carta fianza es decir la carta fianza si contenía lo que me pide la normativa que sea revocable ¿no? de resolución este automática como vamos a ver acá no esto es lo que me pide la normativa las entidades deben ser las garantías deben ser incondicionales solidarias irrevocables y de realización automática en el país al solo requerimiento de la respectiva entidad entre otros entre otros datos que te pide en sí la la normativa que son la identificación del del procedimiento de selección el señalar el ítem luego el tema de el afianzado la razón social ¿no? pero esta observación que me hizo la entidad fue en base a una directiva interna que tenían ellos y esta directiva interna señalaba que señalaba algunos requisitos adicionales a esta carta afianza muy aparte de la normativa y mencionaba que debería ir la razón social del afianzado es decir de la empresa que está interponiendo este recurso de apelación y además el número de RUC ¿no? entonces esa era su observación y me han dado cuatro días hábiles para subsanar entonces obviamente en vez de quizás contestar con una carta que está la carta afianza está totalmente se puede ejecutar ¿no? es totalmente ejecutable porque cumple con los requisitos de la normativa que me enseñó del reglamento y todo ello no quita que yo en vez de hacer eso pues he optado por conversar con el banco y que modifiquen esta carta afianza y añadan mi número de RUC quizás para presentar y subsanar esta observación ¿no? pero creería que en caso me hubieran denegado el recurso de apelación o algo si es totalmente descabellado porque me están requiriendo un requisito en el cual ellos internamente han aprobado por una directiva un procedimiento interno y los cuales no están dentro de la normativa mi carta afianza está totalmente dentro de los requisitos que cumple que requiere la norma pero sin embargo pues pueden ocurrir algunos temas ahí en los casos de apelaciones ¿no? bien acá el tema de las causales de la resolución del contrato ¿no? el contrato se puede resolver vamos a ver este tema de acá se puede resolver cuando incumpla injustificadamente las obligaciones contractuales legales o reclamentarias a su cargo pese a haber sido requerido para ello en caso de de los postores ¿no? cuando la empresa haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades en la ejecución de la prestación a su cargo y o paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación pese a haber sido requerido para corregir tal situación en estos casos la entidad podría resolver el contrato al contratista los procedimientos de resolución del contrato ¿no? en caso de cualquiera de las partes falta el cumplimiento de sus obligaciones la parte perjudicada ya sea entidad o contratista requiere mediante una carta notarial se ejecuta en un plazo no mayor a cinco días bajo percibimiento de resolver el contrato dependiendo del monto contractual y de la complejidad envergadura o sofisticación de la contratación la entidad puede establecer plazos mayores pero en ningún caso mayor a 15 días en caso de ejecución de obra se otorga un plazo de 15 días una vez vencido dicho plazo si el incumplimiento continúa la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato el contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación la entidad puede resolver el contrato sin requerir brevemente el cumplimiento ojo acá con esto en la primera fase vemos que la entidad puede primero requerir alguna observación que tenga el contratista quizás algún incumplimiento de la entrega de bienes o nunca ha entregado el bien y ya la orden de compra ha sido girada y ya pasó el plazo de entrega requiere la entidad con una carta notarial bajo perseguimiento es decir le indica si no cumples en el quinto día de notificada esta carta notarial entonces voy a resolverte el contrato entonces se cumple el quinto día sexto día y la empresa no cumple con la entrega del bien entonces emiten otra carta notarial en la cual se da por pleno derecho de resuelto el contrato esa es la primera figura ahora esta segunda figura permite a la entidad resolver el contrato sin previo aviso correcto no voy a emitir una primera carta notarial simplemente es una única carta notarial y acá nos señala cuando se deba la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no puede ser revertida este tema esta segunda mayormente porque en el tema de la acumulación del monto máximo no es nada arbitrario porque el mismo contratista puede llevar la cuenta y el mismo contratista puede darse cuenta de cuando en qué momento ha llegado al monto máximo de la penalidad que es el 10% del monto contractual correcto yo llego al 10% del monto contractual en penalidades yo ya sé por defecto de que me podría en cualquier momento la entidad de darse cuenta me podría resolver el contrato de pleno derecho correcto sin requerirme nada porque yo ya estoy llevando la cuenta de mis penalidades sin embargo en esta segunda causal que pone la normativa cuando la situación de incumplimiento no puede ser revertida es totalmente peleable es totalmente se podría dar a una arbitrariedad de parte de las entidades que puede ser revertida y que no correcto que actividades son revertidas y cuáles no tengo un caso luego les comento este un un caso que ya está ahorita presentado hace poco la semana pasada un arbitraje porque no se llevó un acuerdo conciliatorio me resolvieron el contrato y justamente por este tema de la esta situación de incumplimiento por no ser que no pueda ser revertida totalmente arbitraria de la parte de la entidad y totalmente seguro de que en el arbitraje tenemos todas las todas las de ganar entonces en estos casos basta comunicar al contratista esta última opción que le dan a la entidad es que no tienes que comunicar nada al contratista simplemente notificarle una carta en la cual le mencionas cuáles son las observaciones y queda resuelto el contrato así de arbitrario podría llegar a ser esta segunda mayormente como les digo esta segunda esta segunda causal de resolución la resolución parcial en casos que de igual manera aplica esta resolución parcial quizás en algunos ítems tengo 10 ítems ganados y uno de ellos pues no no estoy cumpliendo la entidad se da cuenta y me resuelve en base a uno de ellos por así decirlo 10 10 productos ganados y uno de ellos no estoy cumpliendo en este caso es resolución parcial solo involucra como menciona aquella parte del contrato afectada por el cumplimiento y siempre que dicha parte sea separable independiente del resto de las obligaciones contractuales siempre que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la entidad en tal sentido el requerimiento que se efectúe precisa con claridad qué parte del contrato queda resuelto si persistiera el incumplimiento de no hacer aceptar precisión se entiende que la resolución es total correcto tanto en la carta notarial con previo aviso o sin previo aviso debería de fijarse claramente sobre qué tipo de ítem se está resolviendo el contrato o sobre qué tipo de ítem estoy observando para que tú puedas subsanar en el plazo correspondiente estas puedas subsanar estas observaciones tratándose de contrataciones realizadas a través de los catálogos electrónicos de acuerdo marco toda notificación efectuada en el marco de procedimiento de resolución del contrato regulada en el presente artículo se realiza a través del módulo de catálogo electrónico es como un tema de Perú Compras parecido al Sease en el cual todas las empresas que están dentro de este catálogo electrónico tienen opción a entrar y ver su bandeja por ahí notifican las órdenes de compra y también por ahí emiten este tema las entidades las resoluciones de los diferentes contratos o órdenes de compra o órdenes de servicio ¿no? ¿Cuáles son los efectos de una culminación de una de un contrato ¿no? en este caso los efectos en este caso serían el tema de la o lo que deviene de una resolución contractual en el en el que la empresa no está de acuerdo le vendrían el tema de verificar la conciliación ir a una conciliación invitar a la entidad a una conciliación y de no llegar a un acuerdo en la conciliación invitarla al tema del inicio de arbitraje ¿correcto? el plazo que tienen las empresas para iniciar este este tipo de acciones es de 30 días hábiles después de resuelto el contrato es decir hoy día me llega la notificación la carta notarial en la cual me resolverán el contrato entonces a partir del día de mañana cuento 30 días hábiles y dentro de esos 30 días hábiles es lo que yo tengo que interponer la conciliación ¿correcto? de llegar a un acuerdo entonces simplemente en el acuerdo ya se fija si es que voy a continuar con el con el contrato o cuáles son los puntos de que he acordado valga la redundancia con la entidad ¿no? de no existir algún acuerdo entonces yo tengo de igual manera desde el acuerdo de falta de desde el acta de falta de acuerdo de la conciliación tengo 30 días para iniciar un arbitraje de de hacer el caso ¿no? entonces ¿cómo culmino finalmente el el contrato? el contrato se culmina con el tema de la recepción y la conformidad dependiendo quien inicia el tema de la conciliación y la conformidad dependiendo de las bases integradas ¿correcto? hay hay áreas específicas en el cual menciona en la este que dicha área es la responsable de verificar o contar en algunos casos este tratándose de bienes quizás de hacer el conteo y que calce con el con la orden de compra y emitir finalmente su conformidad del bien ¿no? en el caso de bienes como mencioné la recepción es responsabilidad del área del almacén y la conformidad de responsabilidad de quien se indique en los documentos de procedimiento de selección llámese bases integradas la conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria quien verifica dependiendo de la naturaleza de prestación la calidad cantidad como les mencionaba y cumplimiento de las condiciones contractuales debiendo realizar las pruebas que sean necesarias tratándose de orden de compra o de servicio la conformidad puede consignarse en dicho documento ¿cómo se consigna la conformidad en dicho documento? en su mayoría con un sello que indique quizás jefe de almacén el nombre de la entidad fijan la fecha en la que se ha recepcionado la mercadería por así decirlo o el en caso de servicios los entregables ¿no? la fecha y hora y el nombre completo de la persona que está recepcionando eso el documento ¿no? la conformidad se emite en un plazo máximo de 10 días de producida la recepción dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación o si se trata de consultorías la conformidad se emite en un plazo máximo de 20 días ojo ojo que en estos casos los días que se están aplicando ya van a ser días calendarios recepción y conformidad de existir observaciones la entidad las comunica al contratista indicando claramente el sentido de estos otorgando un plazo para subsanar no menor de 2 ni mayor de 10 días dependiendo como menciono de la complejidad o sofisticación de la contratación o si se trata de consultorías en este caso va a ir no menor de 5 ni mayor de 20 días o al siguiente paso sería subsanar las observaciones dentro del plazo otorgado no corresponde a la aplicación de penalidades en este caso es como una nueva orden de compra que están observando y tienes que cumplir con estos días y se va a respetar que tú has entregado dentro del plazo inicial pero en caso te observen y tú estás entregando esta subsanación después de estos días entonces ya vas a empezar a incurrir en penalidad pese a que inicialmente internaste dentro del plazo ¿correcto? Acá dice este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes servicios en general o consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas en cuyo caso la entidad no efectúa la recepción o no otorga la conformidad según corresponde debiendo considerarse como no ejecutada la prestación aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atras las discrepancias en relación a la recepción y conformidad pueden ser sometidas a conciliación o arbitraje dentro del plazo de 30 días hábiles como les mencionaba de ocurrir a la recepción la negativa de esta o de vencido el plazo para otorgar la conformidad según corresponde correcto hay dos diferencias acá con la dipositiva o con lo mencionado en la dipositiva anterior que en el primer caso te recepcionaron la mercadería correcto y la entidad o quizás tú vas con tu mercadería al área de almacén y no siempre se encuentra el jefe de almacén para brindarte en ese mismo momento el sello la firma la hora y la fecha de la recepción y en ese momento no se van a poner a contar cajas y cajas y cajas de productos que recepcionan porque no solamente quizás es tu empresa la que está internando la mercadería sino 5, 6, 7 empresas a la vez entonces por ello es que la normativa le brinda un plazo adicional a la recepción una cosa es la recepción y otra cosa es la conformidad correcto hagan bien ese análisis respecto al tema de la conformidad ahora recepcionada la mercadería la entidad tiene un plazo establecido para dar la conformidad ahora el tema es en este segundo escenario es que no te recepciona la mercadería y por qué ni siquiera te la recepcionan porque a simple vista se dan cuenta que lo que estás internando no corresponde a la orden de compra o a la orden de servicio correcto a simple vista o quizás por fuera en el tema de productos medicamentos o dispositivos médicos rotula en la parte de afuera y quizás estás internando una mercadería de salud y tu rótulo de afuera dice prohibida su venta INEN o hospital Santa Rosa ¿no? y claras son evidentemente son diferencias que la entidad las denota en ese mismo momento y no te recepciona a partir de ahí es que tú si tú has sido el último día hábil que tenías para internar ese producto en ese caso ya no vas a poder internar ese día tu producto porque ni siquiera te lo están recepcionando y a partir del día siguiente tú ya estás incurriendo en penalidades muy distinto es el primer caso en el cual si te recepciona la mercadería y luego a los tres o cuatro días te llama y te dice oye mira me ha faltado una unidad o está observada tal cosa o en tu entregable falta el sello de tal persona x motivos y te dan ciertos días para subsanar tú subsanas dentro de ese plazo y no estarías incurriendo en ninguna penalidad lo reto estás cumpliendo con lo que te dice la diapositiva anterior dentro del plazo estás subsanando cualquier observación si existiera algunas discrepancias al igual que en el tema de resolución de contratos te da la normativa 30 días hábiles para solicitar un tema de una solicitud de conciliación o arbitraje finalmente ya obtienes el tema de la ya el tema de la recepción y obtuviste el tema de la conformidad y acá te dice otorgar la conformidad de la prestación el órgano de administración o el funcionario designado expresamente por la entidad registra en el CES la constancia que precisa como mínimo la identificación del contrato este tema actualmente en el CES no lo veo registrado pero la normativa te dice que sí en la práctica no están registrando estas constancias de prestación más adelante les voy a explicar cuál es el proceso que deberían de seguir para obtener esta constancia de prestación objeto del contrato el monto el contrato vigente el plazo contractual y las penalidades en que se hubiera incurrido el contratista la constancia de prestación se descarga del CES la constancia de prestación de ejecución y consultoría de obra contiene adicionalmente los datos señalados en los formatos correspondientes que emita el OCE finalmente el pago el pago se realiza después de ejecutar la respectiva prestación pudiendo contemplarse pagos a cuenta excepcionalmente el pago puede realizarse en su integridad por adelantado cuando este sea condición de mercado para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios previo otorgamiento de la garantía cuando corresponde muchas preguntas y siempre las hacen en todas las clases que brindo es que las entidades no respetan el tema del pago dentro del plazo en la realidad es tal cual la normativa te da cierto plazo que después de la conformidad tiene la entidad la obligación de pagar al contratista pero muchas veces no se realiza esto y lamentablemente frente si existen acciones legales frente a este incumplimiento el cual es emitir una carta notarial emitir el tema de las moras en que está incurriendo la entidad pero muchas veces sacando los temas de pros y contras o costos beneficios mayormente no se las empresas digamos no se atreven a realizar todo esto porque se tratan de montos quizás pequeños en los cuales el contratar a una asesoría en iniciar el tema del arbitraje conciliación o interponer algún otro un recurso no una acción legal sale más caro de lo que voy a cobrar entonces las empresas si esperan un poco más de plazo y finalmente terminan terminan pagando pero el plazo del pago comparto siempre que no se en la actualidad mucho menos no se respeta frente a los proveedores tenemos las contrataciones complementarias que también son parte de alguna modificación que se realiza el contrato en este caso sería un nuevo contrato cuando se da estas contrataciones complementarias cuando yo culmino el contrato se da la recepción se da la conformidad se da el pago entonces yo tengo tres meses para hacer esta contratación complementaria ¿de qué se trata? si yo gané cien mil soles esta contratación complementaria puede ser como máximo hasta el 30% de este monto contratado inicialmente es decir puedo realizar una contratación complementaria por 30 mil soles más con la misma empresa bajo los mismos bajo las mismas condiciones ¿no? es decir precio el podría ser el plazo si va va a modificarse quizás este el rotulado del producto y la calidad del producto la especificación del producto todo tiene que ser lo mismo ¿correcto? si te da la opción a estas contrataciones complementarias del tiempo bien hasta acá alumnos tienen alguna consulta alguna algo que comentar respecto a los temas ya tratados por favor podría escucharlos tenemos ahí algunos minutos más para pasar finalmente al tema a este último tema que son pues las principales modificaciones que se han hecho al reglamento ¿no? el decreto supremo que les mencioné que ha salido hace un par de semanas el 234 2022 de de economía y finanzas ¿no? entonces de los temas tratados anteriormente hasta acá tienen alguna consulta algún tema que tratar o alguna experiencia vivida frente a algunos proveedores o algunas personas que trabajan quizás en logística si tuvieran algunas consultas me la hacen saber levanta la mano lo escriben por el chat para pasar a la última etapa de estas principales modificaciones ¿no? bien ninguna entonces pasemos a ver rápidamente el tema de las principales modificaciones al reglamento primero antes comentarles este caso este último caso que quedó pendiente transmitirles esta la entidad frente a esta resolución contractual que me hace unos meses venimos realizando inconformidad la resolución parcial a ver tengo tengo dos preguntas otra noche cómo se consideran los enriquecimientos sin causa es para la parte penal Manuel la conciliación se realiza sobre lo pecuniario o la o a la diferencia del servicio a prestar la conciliación se realiza sobre lo pecuniario o a la diferencia del servicio a prestar dependiendo este Sandra en el tema de conciliación pueden haber varias varias varios motivos el por qué tú estás conciliando con la entidad o solicitándole esta solicitud de conciliación en este caso que les voy a comentar es porque la entidad me resolvió el contrato qué es lo que yo estoy solicitando en esta conciliación del contrato es uno dejar sin efecto la carta notarial mediante la cual me resuelve el contrato dos continuar con la prestación de lo que queda del contrato es decir yo he ejecutado a la fecha en ese contrato octubre noviembre diciembre enero tres meses y me faltan ejecutar seis meses por así decirlo un treinta cuarenta por ciento de ejecutar el contrato mi intención es seguir ejecutando ese contrato por la parte que me queda de ese contrato no si por ahí va tu pregunta en el caso de la que es lo que voy a solicitar en una conciliación si es que no me quieren recepcionar la mercadería yo sé que tengo la razón entonces es que argumentar de que me debieron de recepcionar esa mercadería entonces va a depender de lo que de lo que está solicitando de lo que vas a solicitar en la conciliación no sé si quedó clara ahí este Sandra o si puedes prenderte un micro para explicarme bien la consulta si quedó claro bien frente a eso entonces explicándoles un poco lo lo vivido con con esta entidad que les menciono es esto la entidad me resuelve empiezo a ejecutar el contrato en el mes de noviembre y en el mes de enero me realizan una visita inopinada a la empresa en la cual verifican algunas observaciones y en el mes de febrero me mandan una marzo por así decirlo si en el mes de marzo de este año me mandan una carta notarial resolviendo el contrato porque ponen tres observaciones y mencionan de que esta hacen alusión a esta última causal cuando la situación de incumplimiento no puede ser revertida para ponerles un ejemplo me mencionaron que el día que fueron a la empresa hacer esta inspección la enfermera que se encarga o la no es la que se encarga de hacer este tema sino es parte del proceso no estaba ese día en la en la empresa entonces para poner este en claro este tema para mí es una situación que sí puede ser revertida al día siguiente va la enfermera y el proceso continúa además el proceso o el servicio que nosotros brindamos no lo realiza la enfermera sino lo realiza unas máquinas correcto la máquina es ya estandarizada tiene ISOs a través o procedimientos a través de los cuales ya el producto sale con esa finalidad de lo que nos han contratado y la empresa la enfermera simplemente o la técnica simplemente una persona que va y supervisa este del proceso entonces no va a quitar o el proceso no va a ser distinto si es que está o no está la enfermera y al día siguiente como les menciono puede ir la enfermera no tranquilamente para mí es una situación revertida entre esos otras tres observaciones que también son totalmente revertidas termino esto Sandra y de ahí voy con con tu consulta ahora totalmente revertidas como les menciono hicimos un tema de una solicitud de conciliación esta conciliación lamentablemente no se dio un acuerdo pero no porque la entidad no quiso la entidad se dio cuenta en el camino porque tuvimos reuniones previas y respondimos respondimos a estas cartas notariales con los argumentos debidos y ellos se dieron cuenta de que pasados esos meses el área usuaria para para mala suerte de ellos mismos da la conformidad del servicio en el mes de febrero en el mes de marzo en el mes de junio da la conformidad e inclusive me giraron las órdenes de servicio y me pagaron entonces esto que quiere decir frente a esta resolución del contrato que la misma el área de logística emitió un informe señalando el favorable que es favorable conciliar con nosotros porque el área usuaria lamentablemente después de haber resuelto el contrato y después de haber señalado que nuestro servicio no cumple con lo requerido en las bases y que esas situaciones no pueden ser revertidas después de todo ello sigue brindando conformidades lamentablemente no fueron bien asesorados y ellos mismos digamos se pusieron a sobre el cuello haciendo este tipo de conformidades a mis servicios lo cual supuestamente no cumplían con lo requerido salió este informe pero lamentablemente el informe de asesoría jurídica demoraba un montón que en las audiencias de conciliación tuvimos que reprogramarlas cuatro veces y no es por exagerar fueron cuatro veces y el centro de conciliación a la quinta ya me indicó que el ministerio de justicia le había observado ya tantas reprogramaciones y no había argumentos para estar postergando estas y que lamentablemente iba a salir el área de asesoría jurídica nunca también emitió finalmente un informe señalando de que si pueden llegar a un acuerdo con nosotros un acuerdo conciliatorio siempre y cuando se levanten las observaciones pero no señalaron qué observaciones eran entonces la procuraduría no me señalaba que no pueden realizar un acuerdo conciliatorio si es que no aclaran este punto nuevamente le pidieron la área logística que aclare este punto y entre ellas ya habían pasado estas cuatro reprogramaciones que hicimos finalmente el centro de conciliación levantó el acta de no llegar a un acuerdo entonces es por ello que he pedido el expediente de conciliación porque sé que en ese expediente está la resolución del área de logística en la cual le mencionan de que no tienen fundamento para haber resuelto el contrato después de haber resuelto el contrato el área de usuario dio conformidades a mi servicio me pagaron y encima de todo ello tienen las de perder y que el área el área de asesoría jurídica también se sumó a ello entonces frente a un arbitraje como le menciono que ya interpusimos también la solicitud de arbitraje tienen todas las de perder frente a esta esta causal que ellos mencionaron porque es totalmente como le digo peleable mirarla con pinzas y si tienes las los argumentos necesarios de que esos de que esas causales pueden ser revertidas entonces puede ser totalmente peleable de esta situación en una conciliación o en un arbitraje a ver voy contigo Sandra dice doctor saludos de Tarma eh cómo o cómo o cuándo y plazos a ver para llegar al arbitraje allá a ver respondiendo a esta a esta primera pregunta cómo se llega a un arbitraje eh me resuelven para poner el ejemplo me resuelven el contrato y yo puedo optar por el tema del arbitraje voy a a la cláusula al convenio arbitral que tengo yo en el contrato firmado con la entidad y voy a verificar si es un contrato si es un arbitraje ad hoc o un arbitraje institucional una vez verificado ese punto si en el caso que sea un un arbitraje institucional me voy a un centro de arbitraje que puede ser de la católica del colegio de abogados del colegio de ingenieros eh y eh solicito el inicio de arbitraje presento mi escrito y esta este centro arbitral invita a la entidad o a la procuraduría de hacer el caso en el caso del ministerio de en el caso que sea un hospital no del minsa eh eh notifican a ambas tanto al hospital como a la procuraduría eh y se inicia el arbitraje ¿no? Entonces ¿qué plazos? Es 30 días hábiles luego de eh resuelto que te haya llegado la carta notarial donde te resuelven el contrato o 30 días hábiles después como en mi caso como les acabo de explicar después de emitir el acta de no acuerdo en una en un centro de conciliación ¿correcto? Si optaste primero por la conciliación entonces te vas a conciliación si no llegaste a un acuerdo a partir de que se emita exacta tú tienes 30 días hábiles más para irte a un a un arbitraje eh a ver otro dice a una empresa que se le resolvió el contrato por incumplimiento de obra o denunciado por apropiación ilícita o estafa puede volver a ser proveedor del estado o ser contratado dependiendo si se le resolvió el contrato por incumplimiento de obra y denunciado este a donde fue denunciado la entidad debería de haber denunciado ante el OCE por resolver porque se resolvió el contrato por causa del proveedor correcto por causa de incumplimiento de ejecución del contrato por parte del proveedor y el OCE en el existen el tribunal de contratación del OCE en el cual ve recursos de apelación pero también existe otro en el que ve procedimientos administrativos sancionadores si la entidad denuncia a esta área ante el OCE esta área abre un procedimiento administrativo sancionador que culmina con la resolución e inhabilitación por algunos meses sin contratar con el estado recién ahí es después que pasa todo ese proceso este ya en el en el se hace o perdón las entidades ya pueden verificar que esa empresa no puede contratar con el estado ¿no? De lo contrario si el OCE nunca se enteró de ello si podría seguir contratando con el estado ¿no? Solamente la manera de cómo te inhabilitan para contratar con el estado es mediante el OCE no hay otra no hay no hay otra entidad que que tenga esta estas facultades Manuel Rodríguez ¿cuál es el plazo vigente para la demanda frente a un caso de enriquecimiento sin causa? Manuel es un tema un tema penal ¿sí? este no manejo ese tema de plazos acá los nuevos contratos con el estado en una de las cláusulas debe de de tipificar el allanamiento no no creería que no no están dentro de las Sandra las el tema de allanamiento simplemente es el tema de la cláusula vamos a repasar el tema de las cláusulas es el tema de anticorrupción nada más estas son las cláusulas obligadas que deberían ir dentro del contrato las garantías de ser el caso como les mencioné presentan garantías si es que el valor referencial es mayor a doscientos mil soles las cláusulas de anticorrupción por ahí en anticorrupción se puede abrir a unas normativas supletorias que podrías aplicar el tema del código penal ¿no? y el código penal como está mencionando Manuel ya viene el tipo de allanamiento enriquecimiento por causa ves una denuncia este penal los plazos y todo ahí ya es parte de otra rama la solución de controversias que como les mencioné rápidamente explicándoles en el tema de conciliación o arbitraje y la resolución del contrato por incumplimiento ¿correcto? esas son las cláusulas obligadas que tendría que ir en el contrato no mencioné el tema de allanamiento y bien vamos a a pasar rápidamente a ver el tema de las principales modificaciones al reglamento ¿no? como les mencioné mediante el decreto supremo dos, tres, cuatro del dos mil veintidós del Ministerio de Economía y Finanzas se han modificado algunos artículos del reglamento entre he cogido los más principales para para hacerles mención ¿cuál es la finalidad de este decreto? busca facilitar la ejecución del gasto público simplificar la toma de decisiones de los gestores y propiciar la culminación de las obras entre los principales el tema del gasto público en sí que es parte de lo que nos menciona también la constitución política y la finalidad también de la ley de la ley de contratación del Estado ¿no? finalidad del decreto supremo facilita la ejecución del gasto público simplificar la toma de decisiones y como les menciono la propicia la culminación de las obras ¿qué modificaciones hay respecto a la homologación? y ya les mencioné en la clase pasada que una homologación es juntar varios requerimientos ¿no? en este caso las homologaciones lo realizan o las fichas de homologación el Peru Compras no existen algunos productos en los cuales ya están con fichas homologadas si existen unas fichas homologadas las entidades están obligadas a contratar bajo el sistema de subasta inversa electrónica ¿correcto? frente a estas fichas de homologación la normativa anterior nos mencionaba que el proyecto de ficha de homologación se prepublica está en la página web de Peru Compras por un periodo de 10 días hábiles la entidad tiene un plazo de igualmente de 10 días hábiles para evaluar y de ser el caso modificar el proyecto de ficha de homologación ahora con un tema de mejorar este proceso y tener más tiempo tanto para Peru Compras o para la entidad de verificar y evaluar y también para los para los proveedores porque al publicarse o al prepublicarse una ficha de homologación los proveedores también tienen un plazo estimado para realizar algunas consultas a estas a estas fichas muchas veces Peru Compras también realiza reuniones por Zoom este en estos últimos años por Zoom en los cuales se juntan todos los los proveedores invitan a sus directores técnicos en caso de de medicamentos quizás o de o de dispositivos médicos para realizar diferentes consultas respecto a lo que a lo que tienen ellos a lo que venden el producto que venden ellos frente a lo que están requiriendo en las fichas homologadas pueden haber algunas consultas que ayuden a aclarar este tipo de 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 requerimientos añadir nuevas cosas o o suprimir quizás algunos requerimientos que están haciendo correcto se juntan y todas las empresas que venden esos mismos productos y discuten ahí con el tema de las consultas y como les mencioné respecto a las especificaciones técnicas netamente ahora con la normativa actual esos plazos como les menciono para un poco ayudar a la entidad también han añadido a 15 días el proyecto de ficha de homologación se propublica por un periodo mínimo de 15 días de igual manera la entidad tiene un plazo de 15 días para evaluar y es el caso modificar el proyecto de ficha de homologación ello con la finalidad de que puedan realizar una ficha de homologación de manera efectiva respecto a las adjudicaciones simplificadas pero también respecto al tema de las nos vamos al mismo tema de las fichas homologadas han añadido un literal un literal B en el cual antes nos señalaba sobre la adjudicación simplificada y decía que el plazo mínimo para formular consultas observaciones es de dos días hábiles y nada más no estaba regulado en la parte derecha que vemos las letras rojas no estaba normado esto ahora la nueva normativa nos menciona no pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas que es lo que pasaba antes si bien es cierto cuando se publica la convocatoria de no subastimarse electrónica y esta quedaba desierta la segunda convocatoria debería de haber debería la entidad de hacerlo a través de una adjudicación simplificada eso era antes correcto así en una adjudicación simplificada y lamentablemente en una adjudicación simplificada existe el tema de consultas y observaciones entonces lo que hacían los postores es hacer un montón de consultas frente a lo que estaba ya homologado si anteriormente y vemos el proceso anterior que Perú Compras realiza un tema de prepublicación señala a los diferentes a las diferentes proveedores que pueden emitir diferentes consultas realiza reuniones a través de Zoom para que puedan emitir sus consultas luego de ello brinda correos electrónicos para nuevamente emitir ya este con argumentos y todo y un escrito sus consultas luego de todo ello es lo que se publica finalmente estas fichas homologadas entonces frente a todo este proceso ya realizado y que salgan unas bases de procedimiento de selección y que sean consultadas en esta etapa ya estaría de más entonces por eso es que lo que hacían anteriormente era consultar hacer 20 30 consultas respecto a eso y las entidades se tenían que matar escribiendo de que no se acogen las consultas porque ya se trata de una ficha homologada entonces se ha variado o se ha añadido respecto a este artículo 89 del reglamento y ya se ha establecido de que así hagas tus consultas o observaciones frente a a una a un contenido de la ficha homologada ya no te van a responder no simplemente se van a tomar como como que no las has presentado sobre el rechazo de las ofertas que es lo que pasaba anteriormente cuando una oferta superaba el valor estimado es decir su estudio de mercado de la entidad lo hace lo realiza a través de tres cotizaciones no en un estudio de mercado cuánto cuánto vale este un bien entonces le cotizan a 100 soles otra empresa a 90 soles y otra empresa a 110 soles entonces una de las opciones que tiene el área logística es hacer un promedio y finalmente salen al mercado teniendo un valor referencial aproximado de 100 soles no es su valor referencial que está no es publicado en el se hace ojo estos valores referenciales son datos internos que tiene la entidad pero si salen publicados una vez ya publicada el otorgamiento de la buena pro ahí te puedes enterar cuál es el valor referencial pero llega el momento de la presentación de las ofertas y los postores empiezan a en su propuesta económica las evalúan y se dan cuenta que el único de cinco empresas cuatro no cumplen con las especificaciones técnicas por X motivos y no llegaron a pasar a la etapa de propuesta económica solamente uno pasó a la etapa económica y ese uno ofertó a 130 soles el precio unitario para poner un ejemplo entonces la entidad internamente se daba cuenta de que su valor referencial era 100 y le han ofertado por 130 entonces internamente existía este proceso en el cual dice en supuesto que la oferta supere el valor estimado por efectos que el comité de selección considere válida la oferta económica aquella cuenta con la certificación de crédito presupuestario correspondiente y la aprobación del titular de la entidad ambas condiciones subcumplidas como máximo a los 5 días hábiles contados de la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena aprobación bajo responsabilidad tratándose de compras corroborativas el referido plazo como máximo de 10 días hábiles que pasaba acá internamente la entidad solicitaba al área de finanzas que la aprueben este aumento del valor estimado que el presupuesto el crédito la certificación presupuestal de existir dinero la aprobaba de no simplemente salía como de los 5 que han postulado 4 no cumplen y este último tampoco ya cumpliría porque se pasó el valor referencial declaraban desierto el proceso entonces que es lo que significa que un proceso quede desierto tanto administrativamente como económicamente no es bueno en sí para el país porque no estás cubriendo una necesidad de inmediato uno otro está gastando horas hombre en hacer nuevamente un estudio de mercado nuevamente un proceso nuevamente una convocatoria nuevamente una una evaluación o una eh designación del comité y todo ello es 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 que es tiempo perdido ¿no? y finalmente esta la necesidad ya sea de bien producto medicamento o algo no es cubierta dentro de los plazos indicados simplemente porque no existía un proceso y simplemente porque eh se iba a desierto este proceso actualmente ¿qué es lo que pasa con el tema del rechazo de ofertas? ¿o qué es lo que va a pasar? ya esta esta normativa entró en vigencia el veintiocho de desde a partir del veintiocho de octubre de octubre entonces todos los procedimientos como caso a partir del veintinueve de octubre ya están dentro de esta normativa aplicable se aplicaría este tema ¿qué pasa? en el supuesto que la oferta supere el valor estimado o valor referencial el órgano a cargo del procedimiento de selección solicita al postor acá la reducción de su oferta económica cambia totalmente el proceso acá ya la entidad va a salir y va a solicitar mediante documento de que el postor llénanos al mismo ejemplo el único postor que ganó de los cuatro quedaron descalificados pero el único postor que ganó le dice oye he verificado tu propuesta económica está ciento treinta soles y te solicitamos si es que puedes disminuir tu oferta económica correcto no le menciona ojo acá en ningún caso y te menciona la norma el valor en ningún caso el valor estimado es puesto en conocimiento del postor simplemente le indica tu oferta el ciento treinta como tú ya sabes y te solicitamos si es que puedes bajar tu propuesta económica correcto te doy dos días hábiles como máximo de plazo para que me respondas esto en caso que el postor no reduzca su oferta económica o la oferta económica reducida nuevamente supere el valor estimado vamos a poner el ejemplo acá pasan los dos días hábiles y el proveedor no responde nada se entiende que no desea modificar no desea disminuir su oferta válida o al día siguiente el proveedor proactivamente emite una una carta respondiendo a la entidad y señala si está bien ya no te ofrezco a ciento treinta te ofrezco a ciento veinte no entonces la entidad internamente sabe que está igual por encima del valor referencial porque quedamos que para en este ejemplo el valor referencial es de cien soles no entonces en este segundo este proceso dice super el valor referencial para que el órgano a cargo del cargo para que el órgano a cargo del procedimiento de selección considera válida la oferta económica solicita la certificación del crédito presupuestario entonces acá recién vuelve como vemos a la primera al primer proceso a lo anterior a la normativa anterior no luego de de salir y consultar al impostor entonces consulte internamente sobre la certificación del crédito presupuestario de igual manera correspondiente y la aprobación del titular ambas condiciones incumplidas como máximo los cinco días contados desde el día siguiente la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento y acá diez días como máximo contados desde el día siguiente la fecha prevista para el calendario de otorgamiento de la buena propuesta entonces vemos que añadió un proceso un pequeño proceso en la parte de arriba lo cual hace que como les mencioné la finalidad de la norma es que queden procesos procedimientos de selección menos desiertos que existan menos procedimientos de selección desiertos porque cuál es la finalidad que se satisfaga las necesidades de los usuarios finalmente y que como les menciono no se vuelvan a realizar todos esos trabajos solamente por no tener un proceso marcado va a ayudar bastante a disminuir estas estos procesos desiertos sobre contrataciones directas por emergencia sabemos que la normativa te da opción de hacer de que la entidad pueda realizar una contratación directa hay unas excepciones fijadas en el reglamento y una de ellas es una contratación directa por emergencia qué significa eso que yo voy a salir al mercado voy a contactarme con una empresa x y voy a de todas maneras solicitarle por correo electrónico su cotización y emitirle directamente la orden de compra contratar directamente con ella ya no voy a contratar a través se hace esperar a las consultas esperar y todo ¿por qué? porque justamente se trata de un tema de emergencia es lo que ha sucedido con las compras innumerables compras de las entidades en tiempos de pandemia ¿correcto? esto se daba en contrataciones con el Estado la contratación por emergencia se dio todos los días ¿correcto? todos los días se convocaba por emergencia como le mencionaba es salir al mercado girar una orden de compra y la opción que te daba estas condiciones ¿no? que te indica el artículo 100 condiciones para el empleo de la contratación directa es lo siguiente en caso de emergencias sanitarias que son aquí declaradas por el ente rector del sistema nacional de salud conforme a ley de la materia en dichas situaciones la entidad contrata de manera inmediata los bienes servicios en general consultorías u obras estrictamente necesarios tanto para prevenir los efectos del evento próximo a producirse como para atender los requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido todo calza con el tema de la pandemia sin sujetarse ojo acá a los requerimientos formales de la presente norma es decir preparación de bases solicitud de cotizaciones salir al mercado registrar mi convocatoria en CEAS etcétera y nos indica como máximo dentro del plazo de 10 días habiles siguientes efectual la entrega del bien o la primera entrega del caso de suministros de la prestación de servicio o el inicio de la ejecución la entidad regulariza ojo no es que nunca nunca vaya al CEAS la entidad si va a ir al CEAS pero lo hace de manera todo al revés como al revés doctor en el en un procedimiento de selección eh de tratándose una adjudicación simplificada es que primero convoco en la los postores eh presentan su oferta los evaluó y luego recién después de ello los postores cumplen con ejecutar el servicio o el o o ejecutar la obra o eh entregarme el bien correcto en este caso lo hago al revés primero giro la orden de compra o giro la orden de servicio la empresa cumple con esta ejecución cumple con la entrega del bien del servicio o ejecución de obra y luego de ello es que la entidad tiene que regularizar todos los documentos que son regularizar todos los documentos de igual manera realizar el tema de elaboración de bases resumen ejecutivo eh designación del comité registrarlo en el se hace convocado pasarle la voz a la empresa que ya está en el se hace para que esta presente su oferta y finalmente poner la buena pro que esta empresa ha ganado todo eso se tiene que realizar ¿en qué tiempo? mencionaba acá diez días hábiles sabemos que esos plazos no se cumplieron en muchas entidades por los diez días hábiles en regularizar todas estas contrataciones directas por emergencia es por ello que se ha añadido actualmente con esta nueva normativa que la regularización se puede realizar dentro de los veinte días hábiles siguientes efectual entrega del bien ¿correcto? este es la principal el principal cambio que se ha puesto en este artículo cien de la del reglamento otro principal cambio es la siguiente en mi caso convocaban me giraban la orden de compra iba a internar la mercadería por ejemplo quinientos mil soles la mercadería ya la internaron en tiempos de COVID inclusive ya la usaron ya me emitieron la conformidad ya desapareció totalmente ya mi mi mercadería ya la usaron por todos los hospitales sabios y por haber a nivel nacional después no les miento tres meses creo regularizaban esta contratación directa y obviamente en las bases de procedimiento de selección como no estaba normado los requisitos como vimos anteriormente era entre los requisitos decía carta fianza ¿no? carta fianza en la normativa está carta fianza en la normativa está que tú tienes la obligación de presentar carta fianza si tu orden de compra orden de servicio es mayor a doscientos mil soles entonces te contrató por quinientos mil soles ¿dónde está tu carta fianza? ¿correcto? entonces se le venía en un tema que estábamos en tiempos de pandemia y el tema en algunas entidades sí entendían la coyuntura en otras no y te pedían obligatoriamente la carta fianza la carta fianza como como ya hemos visto ¿para qué sirve? como dice su nombre afianzar ¿no? afianzar un contrato es decir el banco se obliga a afianzar a una empresa X frente a algún incumplimiento del contrato ese es el interín o esa es la finalidad de una carta fianza o si la empresa o si perdón claro si la empresa incurre en varias penalidades o algo y la entidad no tiene por dónde cobrarse ya sea por el tema del no pago o algo en este caso no le paga puede también ejecutar la carta fianza y de ahí cobrarse el tema de la penalidad ¿no? correcto ahora llénonos al tema de contratación directa por emergencia y llénonos al ejemplo que les he puesto si yo hace tres meses ya cumplí con el internamiento en mercadería ya usaron la mercadería ya tengo la recepción ya tengo todo tengo la conformidad mi mercadería desapareció ¿qué carta fianza voy a presentar a la entidad? ya ¿qué cosa me van a afianzar si cumplí con todo? esta era la disyuntiva que se tenía con con varias entidades en algunos casos teníamos que solicitar la carta fianza en algunos casos nos pedían una declaración jurada de este cumplimiento de entrega o declaración jurada de garantía de del bien por ahí como que tenían esa seguridad o mediante esos documentos podíamos cumplir con la con este requisito de la norma ¿no? ahora la norma si se ha dado este se dio cuenta de este de este vacío legal en el que había y nos menciona este tema para la regularización de la garantía el plazo puede ampliarse por 10 días hábiles adicionales no es necesario te menciona literalmente que la entidad exija la garantía cuando se haya otorgado la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista para la contratación de bienes servicios general y consultorías en general por supuesto que se debe producir consentimiento de la liquidación en caso de de obras y pues este vacío finalmente se aclaró frente a alguna alguna futura contratación directa por emergencia ya no solamente en el tema de este cartas fianzas no se ha modificado esta este vacío y finalmente vamos a poder realizar los internamientos sin cartas fianzas sobre el sobre las ampliaciones de plazo normalmente en el tema de ejecución contractual se pueden presentar varias varias demoras en las entregas de los bienes y las demoras no necesariamente van a ser culpa del proveedor pueden ocurrir en algunos en algunos casos este los porque los productos que yo haya ofertado a la entidad sean productos en los cuales yo importo ¿no? puede ser de la China puede ser de de otros países en los cuales pues fabrica mi producto y los importo y los vendo acá a la entidad entonces ¿qué pasa justamente con un con un contrato que yo tengo 60 días quizás calendario para internar el producto yo lo importo con el debido digamos con el debido tiempo antes de que inclusive que me gire en la orden de compra cuando yo ya me enteré que gané el procedimiento de selección una importación quizás ya podría demorar en 30 días 35 días bueno ya lo importo invierto dinero lo importo el producto sé que va a llegar a los 45 días y voy a poder cumplir el plazo pero este la naviera que está trasladando mi mercadería se hunde no se incendia o x motivos obviamente yo no contaba con ese con ese percance y la normativa te va te va a permitir realizar una presentación de un documento por ampliación de plazo obviamente con documentos con argumentación y documentos sustentatorios ¿no? este frente a eso se presentaba esta carta se presentaba en el mes de partes de la entidad y la entidad tenía la la obligación de responderte dentro de los 10 días hábiles que normalmente este salía de resolución te respondía y de no presentarse ninguna respuesta frente a esta ampliación de plazo que ha solicitado se tomaba como si la entidad ya hubiera como un silencio administrativo positivo ¿no? como si la entidad hubiera aceptado esta ampliación de plazo ¿correcto? pero te la notificaban en la empresa ¿no? en la en recepción de tu de tu empresa ahora para hacer más rápida este tema de notificación vas a solicitar la carta fianza de igual manera ante el ante el mesa de partes de la entidad pero la entidad disculpen la entidad va a notificar esta esta ampliación nuestra respuesta a esta ampliación de plazo a través del CEAS ¿correcto? actualmente todavía no estoy viendo en el CEAS este estas respuestas que están dando ya quizás más adelante más adelante van a van a ver van a ver en el CEAS en el caso de los que son proveedores una opción en el cual puedan ver todas las resoluciones de sus ampliaciones de plazo que han pedido y eso eso sería todo por por hoy día frente hay algunas consultas que tengan frente a las a estas modificaciones que ha tenido la normativa del reglamento de la ley de contratación del estado los escucho si es que por ahí no tuvieran alguna una cosa clara de los de los temas que se han tratado hoy día en la primera parte también los los leo pueden activar su su micro su su cámara por favor para poder interactuar un poco frente a alguna consulta o algún tema que deseen eh deseen conversarlo ¿no? Así es doctor vamos a invitar a nuestros participantes a que formulen sus preguntas en esos momentos ya sea por el chat o activando la opción de levantar la mano para permitirles activar su micro y ellos puedan realizar la pregunta de manera directa gracias vamos a esperar unos minutos doctor gracias gracias bien doctor creo que el tema ha quedado claro no hay preguntas listo no hay problema igual le dejo mis mis datos frente a cualquier consulta que que tuviera atento estaré para para poder apoyarlos en lo que sea muchas gracias nuevamente y con esto culminaríamos la clase del día de hoy muchas gracias a usted doctor agradecemos excelente disertación y esperamos contar con la misma en un próximo evento académico muchas gracias doctor gracias buenas noches buenas noches bien estimados participantes con ello hemos terminado el diplomado de contrataciones de gestión pública y contrataciones del estado recuerden que esta es la última sesión las personas que se han inscrito al diplomado deberán tomar un examen el examen a ver un ratito para verificar esa información si el examen estará disponible al día siguiente de la última sesión es decir a más tarde del día sábado va a estar disponible este examen de forma virtual recuerden que los participantes que se han inscrito tienen acceso a la aula virtual ahí tenemos las consideraciones o los requisitos para su certificación y estos son los siguientes dar un examen recuerden que las diplomas virtuales estarán disponibles a partir de siete días hábiles de la última sesión es decir el jueves próximo o en todo caso en caso de los diplomados físicos serán enviados a partir de los veinte días hábiles recuerden que deben coordinar ello con el área de envíos al número 941 296 303 y recuerden que los materiales de las clases y diplomas virtual serán únicamente por el aula virtual sefoca.com y los diplomados físicos sólo estarán disponibles por un año eso deben tenerlo en cuenta repito para que ustedes examen que se va a publicar el día lunes a más tardar actual a partir de los siete días hábiles de la última sesión previa aprobación del examen y los diplomas físicos serán enviados a partir de los veinte días hábiles previo pago el derecho de envío y la coordinación se realiza a través del número 941 296 303 esas son las consideraciones que deben tener en cuenta para poder obtener su certificación